El subcomandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Altenbur, fue interpelado por el diputado José López Chávez y la diputada Olga Ferreira, y miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Seguridad y Orden Interno del Congreso Nacional. El subcomisario manifestó que no admite la idea de que dentro de la Policía Nacional exista una rosca delictiva. Por su parte, la diputada Olga Ferreira dijo sentirse poco convencida por la explicación expuesta por los jefes policiales que acudieron a la Comisión, con respecto al robo a la empresa Prosegur y la presunta apropiación de dinero por parte de los jefes policiales y suboficiales. ¡Gracias!